Chicos, bienvenidos al final del modo carrera con el Real Madrid Bueno, si no sabéis por qué ha acabado la serie, subí un vídeo hace un par de días Lo podéis revisar, echarle un vistazo y ahí os explico por qué se ha acabado la serie de Madrid Hoy vamos a ver el 11 de edad de la serie, un repaso a lo que ha sido la serie No, que ha sido increíble, aunque ya hicimos hoy un poco de repaso en ese vídeo Y bueno, comentaros que a partir de esta semana próxima tendremos Riggens 2, lunes, miércoles, viernes y domingos Y Real Unión Espectral, martes, jueves y sábados Esto, pues aproximadamente durante un mes Y ahí acabarán las series de modo carrera en esta temporada Vale chicos, así que nada, simplemente cuéntanos eso El nuevo horario, los días que había modo carrera en Madrid Evidentemente ya no va a haberlo, va a haber Riggens, lunes, miércoles, viernes, domingo Y Real Unión Espectral, martes, jueves, sábados ¿Vale? Porque sé que alguno va a preguntar Pues oye, te lo aclaro así, nada más empezar el vídeo Vamos a ver, bueno Ya os enseño un poco por encima las estadísticas de la temporada Y bueno, por aquí podemos ver un poco, bueno Aquí tenemos registrados incluso los clubes, ¿no? A los que me han cedido los jugadores Pero aquí los tengo registrados de otra forma Que la verdad es bastante más cómoda para verlo después, ¿no? En estas cinco primeras temporadas teníamos, mira Un balance negativo, ¿eh? Raro porque normalmente tenemos mucho beneficio en ventas Pero en las cinco primeras temporadas, aquí veis Un balance prácticamente De cero, bueno 35 millones de gasto 35 millones de gasto en cinco temporadas es nada Es nada Para un club con Real Madrid es nada Mil millones en ventas, mil millones en fichajes Pero De la quinta en adelante, claro Claro Es que de la quinta en adelante no hemos fichado a nadie Es que claro Hasta la quinta temporada, mil millones de gasto De la quinta A la séptima y media que llevábamos 350 mil euros gastados en fichajes Y mil millones en ventas, ¿sabes? Claro Aquí es donde ya se había Llegado al punto de sacar muchísimo beneficio por los jugadores Así que nada Al final, pues, nos queda De las primeras nos quedan 35 millones de gasto Aquí, mil ciento cincuenta millones de ventas Pues ya veis, ¿no? Un balance de mil ciento quince millones en positivo Mil ciento quince millones de beneficio al club Increíble, como siempre, la gestión de aquí El aprendiz de Don Florentino Pérez Rodríguez Un crack El palmarés Bueno, ahora Ahora no meteremos un poco más Pero bueno Siete champions En total veinte champions Hemos acabado con veinte champions Joder Ni tan mal Y aquí las estadísticas totales de los jugadores Que bueno, esto os lo enseñé un poco por encima en el vídeo ese Si queréis verlo Si no, os podéis parar aquí y decir Bueno, ¿qué números ha hecho Paco Silva? Bueno, Paco Silva ha estado un poco tiempo, la verdad, chaval Pero mira, ha marcado goles Y ha dejado dos existencias Y tal, y tal, y tal Bueno Vámonos A lo que todos estáis esperando Vamos a ver las estadísticas aquí resumidas De la serie Estadísticas Eh... El palmarés Bien aquí bonito Por supuesto Por supuesto 11 ideal Y el top 5 Con el MVP De la serie MVP de la serie Que hombre Será un candidato Muy importante Para llevarse el balón de oro Porque al final esta es la serie más importante Entonces el El mejor jugador de esta serie Pues evidentemente Estará Estará muy vivo en esa lucha Por el balón de oro Lo veremos Pero antes Estadísticas Aquí vemos 428 partidos Han sido en total Bueno, a ver Estos 428 son hasta la séptima temporada Las estadísticas de los jugadores Son hasta la mitad de la séptima temporada Hasta la mitad de la octava temporada Perdón Que se ha quedado a medias Pero las estadísticas del club Son hasta el final de la séptima ¿Vale? Simplemente comentar este detalle Han sido 428 partidos Hemos hecho una puntuación De 2,59 puntos por partido Quiere decir que Que prácticamente lo ganábamos todos Bueno, de hecho ahí lo veis 352 victorias Un 82,2% de victorias Es el más alto Porque lo he comparado Es el más alto de todas las series Cosa que tampoco me sorprende Porque es que con el Madrid Lo hemos ganado todo Prácticamente Y además lo hemos ido ganando todo Prácticamente todas las temporadas Así que es normal Tener ese porcentaje tan alto En goles Más de 1000 goles En el modo carril en el Madrid 1157 goles En total 2,7 por partido Es que es una media De casi 3 goles por partido Y en contra 364 0,85 Por partido Menos de 1 Es un número alto creo Pero es menos de 1 Así que Ni tan mal Bueno Esas son las estadísticas De esta primera mitad De... 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 No Esto es Estoy acostumbrado a decirlo De las estadísticas Desde la primera mitad de temporada No, no, no Estas estadísticas ya del final de la serie El Palmarés Eh... Bueno, pues lo tenéis ahí Hemos ganado 7 veces las Champions En 7 temporadas Porque la octava no y ha terminado No está mal, ¿no? No está mal Hemos ganado también 7 ligas Ha sido... Es que ya lo dije al final de la séptima temporada Es que ha sido el mejor modo de carrera Yo creo que ha sido el mejor modo de carrera Que hemos hecho con el Madrid Es que es increíble que hayamos ganado las 7 Champions Es que es increíble que hayamos ganado las 7 Champions Porque las ligas, mira Al final somos superiores Y lo normal es ganarla Pero las Champions O sea, las Champions Yo que sé Te puede pasar Te puede pasar que de repente Tengas una mala eliminatoria y te echen Que tengas una eliminatoria al límite Y te quedes fuera por un gol Puede pasar Pero es que hemos ganado las 7 Es que hemos ganado las 7, tío Increíble Completamente increíble, chicos O sea, lo tenéis 7 Champions 7 ligas Hemos ganado 5 Copas del Rey Hemos ganado 6 Supercopas de Europa Y 5 Supercopas de España No sé, la Copa del Rey Y la Supercopa de España Pues por lo que sea No se nos ha dado tan bien Como las Champions Sorprendente Pero ha ocurrido Ha ocurrido Pero bueno, un palmarés de locura, ¿no? En 7 temporadas Pues hemos ganado 7 y 7 son 14 Y 5 son 19 Y 6 son 25 Y 5, 30 títulos Hemos ganado 30 títulos en 7 temporadas Sale a más de 4 títulos por temporada Es que es una locura Es una locura Es una locura lo que hemos Conseguido en esta serie Avancemos Y después estadísticas Del palmarés Toca ver el once ideal Había Bueno Algún debate Algún debate podía haber, ¿no? Porque son muchas temporadas Han pasado muchos jugadores por el equipo Pero claro, al final No es lo mismo hacer un modo carrera De 7 temporadas en el Madrid Que hacerlo en el Eibar Si lo hubiésemos hecho O que hacerlo con los Rienes Porque con los Rienes La plantilla va evolucionando Va mejorando Prácticamente Y va cambiando cada temporada Con el Eibar Si se hubiese dado el caso Habría sido lo mismo Pero con el Madrid Una vez fichas Al mejor Mbappé Una vez fichas Al mejor Holland Una vez tienes a Courtois En plantilla Tienes a Militao Es que son jugadores Que se han mantenido Prácticamente toda la serie Entonces Es como, vale Son 7 temporadas Han pasado muchos jugadores Pero es que los mejores Son los mejores Entonces Vamos a ver el 11 igualmente Vamos a ver el 11 igualmente Vamos a ver lo que habéis votado Eh... Sí, estoy Sí, yo diría que estoy de acuerdo 100% Sí Diría que sí Vamos a empezar con la portería Hace falta que Es Courtois, ¿no? Courtois, ¿no? Alguien tenía dudas de que era Courtois En segunda posición Rodri Bastos Porque al final Tessier Eh... No ha tenido tiempo Es que Tessier no ha tenido tiempo Había empezado a ser titular En esta última temporada Eh... Yo creo que no le daba Ni siquiera para ser suplente Yo creo que la votación es buena Y que Rodri Bastos Tenía que estar por delante de Tessier El debate estaba ahí, ¿eh? El debate estaba en quién era el segundo El primero estaba clarísimo Y nada Pues Rodri Bastos Nuestro portero portugués Eh... Que se cuela ahí como Como segundo Y Courtois, bueno ¿Qué os voy a decir de Courtois? Se ha sido el titular Las siete temporadas que ha estado Y en esta octava ya Casi que no cuenta Porque... Porque no sigue la serie Así que Courtois Indiscutible en la portería Como indiscutible como central es Eder Militao Por favor Eder Un grande, ¿no? Eh... Uno de los mejores defensas que hemos tenido Eh... 92 de media Ha acabado la serie Nah, espectacular 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 Eder Militao Recuerdo incluso Algunas veces que ha jugado como lateral Y ha llegado muy bien al ataque Nah, un jugador total Que... Que tenía que estar aquí Como suplente Matáis el I Como suplente matáis el I Ya os podéis imaginar Quién es el otro titular, ¿no? Ha habido tres centrales titulares en la serie Militao Matáis el I Y Carlos Enrique Con esa sonrisa Que no se le va A Carlos Enrique Casemiro La pareja brasileña, ¿no? Ha sido... Es que ha sido la pareja del año Ha sido la pareja del año En este modo carrera Después con la caída de Casemiro, ¿no? Ya por un tema de edad y tal Entró Matáis el I Pero yo creo que no ha estado Al nivel de Casemiro Ni mucho menos Y Casemiro Capitán Durante bastantes Temporadas Y bueno, pues... Esta vez como central, ¿no? El año pasado Estuvo en el once ideal Y de hecho Yo el año pasado Elegí a Casemiro Como MVP de la serie Siendo centro campista Este año Como central Este año como central Bueno, le hicimos ese cambio de posición Y la verdad es que le ha ido Realmente bien Al brasileño Como suplente Raúl Bastos El rillen de Pepe Que sinceramente En las votaciones os puse Por un criterio Y es que hubiesen llegado A 100 partidos Pues este jugador había llegado A 100 partidos No sé cómo Pero había llegado a 100 partidos Yo creo que tampoco había Mucha más alternativa Para poner ahí a central Sinceramente Es que creo que no había Mucha más alternativa Es que La otra opción era Pedro Rivera Pero bueno, Pedro Rivera Jugaba más de lateral Que de central Y nada, Raúl Bastos O un rillen Que se cuela en el once No todos son jugadores reales Dentro de este once Lo veremos ahora En el lateral derecho Estaban entre Asraf y Carvajal ¿No? Pedro Rivera Al final no ha sido titular En el lateral derecho Bueno, no sé La votación al mismo Ha sorprendido Habéis tirado todos Por Asraf Yo creo que Carvajal No tiene malas temporadas Al inicio del juego Pero bueno Es verdad que probablemente Asraf es mejor jugador Incluso a Asraf Recordamos esa Final de la Champions Donde lo puse de centrocampista E hizo un doblete Así como si nada Era la primera vez Que lo ponía en el centro del campo Pero tenía buenos números Para jugar ahí Y tan buenos números Que hizo un doblete Jugando en el centro de centrocampista Mal los tuvo Así que nada Asraf Como titular en este once Dani Carvajal Como su suplente Y en el lateral izquierdo Pues es que está claro también Si es que fue el Ramondi ¿Qué va a ser? Con esa sonrisa también Ramondi Ramondi tiene una sonrisa tío De verdad Qué jugador Bueno Jugador increíble Que la última temporada Se lesionó Ya había perdido El puesto de titular En favor de Pedro Rivera Pero bueno Es que había sido El mejor Había sido el mejor Durante muchísimas temporadas Y tenía que ser titular aquí Y no había ninguna duda Pero Rivera Se ha quedado a las puertas Se ha quedado a las puertas Quizá con más temporadas Quizá podría haber Robado por ahí el puesto Pero con varias 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 temporadas Porque Ramondi Ha hecho un trabajo Increíble Vámonos al Centro del campo Creo que son las posiciones Más discutidas Porque hemos tenido Grandes jugadores Hemos tenido Luka Modric A Toni Kroos Al inicio del juego Hemos tenido Cede Valverde Hemos tenido Eduardo Camavinga También desde la primera temporada Y hemos tenido Nicolo Varela Eran las 5 opciones De estos 5 Hay uno que se ha caído De los titulares Hay que decir Que hay uno de ellos Que es Luka Modric Que realmente jugó más de media punta En la serie Que de centrocampista Como media punta Fue un escándalo Las dos primeras temporadas Pero jugó más de media punta Que de centrocampista Pero si vosotros lo habéis elegido En el once Luka Modric Es el interior derecho De este equipo Lo que digo Ha jugado más de media punta Ha jugado de centrocampista También ha jugado Pero ha jugado más de media punta Ahora bien Es buena elección Es que lo que hizo Modric Es que es escandaloso Es que lo de Modric Es escandaloso Lo de Modric Fue escandaloso Esas dos primeras temporadas Que tuvo Y Si Probablemente merecía estar aquí Probablemente merecía estar aquí Aunque no fuese En la posición En la que más jugó Que fue la media punta Porque en la media punta Pues también había otros jugadores Pero habéis votado a Modric Como interior Creo yo Que siendo mucho más importante Como media punta Pero Me callo Es que no puedo rebatir Que Modric esté en este equipo No puedo Como tampoco Se puede rebatir Que tenga que estar Federico Valverde Por favor Federico Federico Jugador increíble Nada que voy a decir Desde la primera temporada No era titular Pero acabó siéndolo Evidentemente Y Y Ya está Y Federico Y Federico Es que no hay más que hablar Federico Federico Toni Kroos el suplente Por cierto Nicolo Varela Por la derecha Kroos en la izquierda Se ha quedado Camavinga Fuera Yo creo que Camavinga Ha tenido cositas Menece su mención De honor Que estamos haciéndole aquí Porque Camavinga Pues ha hecho Tuvo esa lesión Al inicio de la serie Que le hizo perder potencial Pero al final Ha tenido un gran desarrollo Yo no sé si ha acabado En 87 de media O algo así Es que ha acabado Con 87 de media Y no sé si habría Seguido subiendo De haber seguido la serie Probablemente sí Tenía 26 años Pero bueno La competencia era dura La competencia era Un Nicolo Varela Que desde su fichaje Yo creo que ha hecho Temporadas muy buenas Y un Toni Kroos Que también había hecho Muy buenas temporadas Había hecho muy buenas temporadas Toni Kroos El tiempo que había estado En el equipo Lo de Valverde y Modric Como titulares Yo creo que no tiene Ninguna discusión Sigamos Con la media punta La media punta En la media punta Tenemos el debate Que habíamos tenido En las últimas temporadas El debate era Asensio Hendricks El debate era Asensio Hendricks Porque Modric Es lo que digo Había tenido sus dos Primeras temporadas De media punta Benzema creo que después Tiene una también por ahí Pero el debate era El debate era Asensio Hendricks Y ha ganado Asensio Ha ganado Asensio Para mí Justamente de hecho Después de las votaciones El MVP Creo que Asensio Se le ha votado poco Creo que Asensio Se le ha valorado poco Es verdad que Asensio En la vida real Ahora mismo No lo aguanto Estoy deseando Que se vaya del Madrid Pero bueno Hay que separar Lo que es la vida real Lo que es el fútbol real Con lo que ha sido Asensio En este modo carrera Que ha sido Escandaloso de Asensio Asensio ha sido muy bueno Ha sido de los mejores No sé si top 5 Pero Pero uff Si no es top 5 De la serie Debe estar cerca Es que lo que ha hecho Asensio Es muy gordo Y encima cuando se fue Me deja 150 millones O algo así Fue la venta Es decir Bueno ha sido Un jugador bastante importante Dentro de Dentro de la serie Marco Asensio Y Hendricks Salía un día de la nada El Rien de Mertens Con 88 89 de media salón Y dijimos Bueno vamos a ficharlo ¿No? ¿Quién es este? Y al final pues ha hecho Ha hecho buena carrera Hendricks De hecho ahora Ahora era el titular Ya las dos últimas temporadas Hendricks habían sido muy buenas Y bueno Habría seguido Probablemente con esa progresión Porque apenas tenía 24 años Habría seguido con una progresión Tremenda Hendricks Y creo que Hendricks Con más tiempo Si le habría quitado el sitio Asensio Pero No ha habido más tiempo Así que Asensio El mejor en ese centro de campo Formado por Modric Valverde Y el propio Marco Y arriba Mira no nos vamos a engañar Arriba la única discusión era Bueno ¿Quién puede ser el suplente En cada posición? Era la única discusión En la derecha El brasileño All right Vinicius Junior Vinicius juega en Real Madrid Ya está Fútbol Que diría el maestro de Alessandro ¿No? Fútbol Pues fútbol con Vinicius Junior Jugador increíble Adaptación a la derecha Al principio costó Tuvo una temporada De explosión Y a partir de ahí ya Mantuvo un nivel Bastante alto En esa banda derecha Donde jugaba a pie natural Pero que no se le ha dado mal del todo A ver si hoy en la vida real También se adapta bien A la banda derecha Esperemos que sí Como suplente Cubo Bueno como suplente Cubo Porque había que poner a alguien Y porque era el que estaban las votaciones Porque es que Es que no había otro No había otro Porque el resto de candidatos A ser suplente de esa posición Estaban ya para otras Así que Cubo ha entrado Por descarte No hay más Vámonos a la izquierda ¿Dónde está el francés? La Tortuga Ninja Futuro jugador de Real Madrid Y no No me sacáis clip de esto Porque va a ser futuro jugador de Real Madrid Y os calláis Y os calláis Kylian MAP El extremo izquierdo del equipo Bueno no hay mucho debate 99 de media Llegó a tener Bueno Jugador increíble No sé Ha sido titular prácticamente Toda la serie Desde la segunda temporada Hasta que hemos acabado Así que No hay más Debate que hacer aquí Rodrigo como suplente Rodrigo yo creo que ha dado Un buen nivel Ha tenido alguna temporada Donde quizás no ha aportado tanto Pero ha dado un buen nivel Lo que pasa es claro Tenía aparte de Vinicius y MAP No podía entrar en el 11 No podía Es que sinceramente No podía Por muy bien que lo haya hecho Que lo haya hecho No podía entrar en este debate Rodrigo a lo mejor entrará Pues en el debate Del mejor suplente del año Pues a lo mejor Si entrará en el debate Del mejor suplente del año Pero no entraba en este debate Que Entrar en el 11 ideal del Madrid Y arriba Bueno arriba queda el noruego El cibor Arriba queda Holland Que se va a ir al City Que ya no El año que viene Pues habrá modo carrera de Madrid Sin Holland Sin Holland Porque estará en el City Y ahora buscaremos Cómo solucionarlo eso Pero bueno Holland ¿Qué puede decir? Es que no tengo nada Que decir de Holland Hay algo que decir El suplente es Benzema Benzema hizo buenas temporadas Pero Es que lo de Holland Es que lo de Holland Está fuera de todo debate Está fuera de todo debate Es que ha hecho Temporadas Es que cuando hagamos El premio este De la mejor temporada Individual Habrá nominadas Tres temporadas de Holland Es que Es que lo de este tío Ha sido Ha sido escandaloso Ha sido un nivel Que 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 Yo no recuerdo Haber visto en ningún modo carrera Nunca Veremos 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 ahora las estadísticas Porque vamos a pasar ahora Del 11 ideal Que es este de aquí Con Courtois, Sass, Militaus, Casemiro, Mondi Modric, Valverde Asensio Vinicius, Mbappé, Holland De esto en el ideal Pasamos Al top 5 de la serie Dos cosas Una He cambiado el quinto Dos He cambiado el ganador He cambiado el MVP No me parecía lógico No me parecía lógico Entiendo que bueno Cada uno tendrá su opinión Como en mi serie Son mis reglas Y mando yo Pues ya está, tío By dictador Si queréis me escribís en comentarios By dictador He cambiado las votaciones He cambiado El orden en las posiciones Vamos a empezar con el quinto Que es Ni más ni menos que Vinicius Jr No era Vinicius el quinto El quinto era Benzema A ver Benzema tiene dos temporadas buenas Después las dos siguientes Ya se queda como un suplente Que juega bastante poco No entendía que Benzema Estuviese por delante de Vinicius No entendía que estuviese por delante de Asensio No entendía que estuviese por delante de Militao Os estoy nombrando jugadores Que no están en el top 4 que queda No entendía que estuviese por delante de estos jugadores Y Benzema estaba con En la votación total Con un punto más que Vinicius Y he dicho Mira Voy a meter a Vinicius Voy a meter a Vinicius Porque me parece más justo que este Vinicius Jr Que ha jugado Más de 300 partidos Que ha marcado Más de 100 goles Ha dado más de 66 asistencias Más de 60 asistencias Eh Y que además Es que tío Es que es lo que digo Es que Creo que Benzema no podía entrar aquí En este En este top 5 Con todo cariño a Karim Benzema Pero hemos hecho 7 temporadas completas Benzema estuvo las dos primeras A un nivel alto A un nivel bueno Pero a partir de ahí A partir de ahí Se cae bastante Karim Benzema Eh Y Vinicius ha estado 7 temporadas A A nivel top O al menos 5 temporadas A nivel top Creo que Creo que no podía ser eso Repito de antes He cambiado A Benzema Que era el quinto En la votación Por Vinicius Y he cambiado El orden primero o segundo Pero este no lo he cambiado Y es el cuarto Y es Thibaut Courtois Thibaut Thibaut Courtois Creo que había que hacerle Un reconocimiento a este jugador De hecho me duele Que no se le haya hecho A Militao o a Casemiro Que no haya entrado Ni Militao ni Casemiro En el top 5 Me duele Me duele Habéis tirado mucho A los atacantes Pero Thibaut Courtois Que yo que os voy a decir Es portero de las 7 temporadas No sabía que poner de datos Así que he puesto Temporadas 8 Porque ha estado las 8 temporadas Las 7 y media Aunque ya la última Media no era el titular Ha dado 3 asistencias Cosa que es curiosa Un portero Bueno, no suele asistir Pero ha dado 3 asistencias Courtois En estas temporadas Y ha tenido Un total de 135 Porterías a 0 0,38 por partido ¿Vale? En 0,38 Eh... Bueno A ver si consigo explicarme bien El 38% de los partidos Estaba con la portería a 0 ¿Vale? Ok Bueno, pues eso Thibaut Courtois Merecido Reconocimiento para él Top 4 De esta serie Vámonos Ahora Al podio Top 3 Para Federico Federico Que gran jugador es Federico Que gran jugador es Federico Valverde 356 partidos Ha jugado Ha marcado 89 goles Ha asistido en 111 Lo que hacen un total de 200 goles generados No está nada mal 200 goles generados No está nada mal Es centrocampista Pero ha dejado los números Tremendos Federico Valverde Nada Temporadas increíbles Las Suyas Recuerdo que Hubo No sé si una temporada Creo que fue Que era Varela El que se soltaba en ataque ¿No? El que llegaba más Y el que generó más Goles Pero a partir de ahí Lo cambié Y Valverde empezó a marcar Y a marcar Y a marcar Ha hecho varios actrix Ha decidido eliminatorias ¿Qué os voy a decir de este tío? Increíble El pajarito Pajarito Valverde Y nos quedan dos chicos Sabéis perfectamente que son Son el de Octubre y el Cibor Son Kylian Mbappé Y Erling Haaland Vosotros habéis votado uno Como top 1 Pero es que Viendo Es que viendo cosas Es que es imposible Es que Vuestra votación no es correcta No es correcta la votación Lo siento No es correcta vuestra votación No estoy de acuerdo No es Y como no es La he cambiado Me he permitido el lujo de cambiarla Y esto ha acabado tal que así Con El top 2 Voy a mencionar el top 2 Mencionando el top 2 Sabréis el 1 El top 2 es Kylian Mbappé Habéis votado Mbappé como el mejor No ha sido el mejor Es que no ha sido el mejor Esto como los valores de oro Estos que regalan a Messi No tío Entiendo que os puede gustar mucho Mbappé Pero es que Mbappé no ha sido el mejor Es que Mbappé no ha sido el mejor Mbappé ha llevado la segunda temporada Y veis 308 partidos Ha marcado 170 goles Ha asistido En 84 Lo que dan 254 goles Generados En 308 partidos Es un escándalo Es escandaloso Es Es de locura Es para ser el mejor Son cifras para ser el mejor Pero es que hay uno Que es mejor todavía Bueno 7,69 de valoración 0,55 goles por partido 0,27 Asistencias por partido Si sumáis ambas Sale a 0,82 goles generados por partido Es una barbaridad Es una barbaridad Es un escándalo El Mbappé ha sido increíble Ha llegado a 99 de media Es el primer jugador Creo yo que he tenido Con 99 de media En un modo carrera Pero es que hay uno Que ha sido mejor Es que puede parecer coña Pero es que hay uno Que ha sido mejor Mirad que cara Que cara de asesino Que cara de Te voy a reventar Te voy a destrozar Es que este tío Erling Haaland Ha sido el mejor Es que ha sido el mejor Es que no se puede votar aquí Es que no puede ser No, a mí me ha gustado Mbappé Bueno, ya te puede gustar Mbappé Pero es que lo de Haaland Es que lo de Haaland 286 partidos ha jugado Ha marcado 204 goles Ha marcado más que Mbappé En menos partidos Y ha asistido en 119 Ha sido El máximo goleador del club El que mejor promedio de goles tenía 0.71 Ha sido el máximo asistente 119 El que mejor promedio de asistencia Tenía con un 0.42 Es delantero centro, eh Y es el que más asistencias ha dado Y el que mejor promedio de asistencia tenía Y encima también Evidentemente por consecuencia Ha sido El que mejor valoración general tenía De la serie Con 7.96 Es que Si sumáis goles y asistencias Ha generado más un gol por partido Es que ha generado más un gol por partido Sumamos promedios 0.71 Y 0.43 Hacen un total de 1.13 Ha generado 1.13 goles por partido Yo lo siento mucho Pero es que Como no Es que ha sido lo mejor Es que ha sido lo mejor Es que es algo que no entra Que no se puede debatir Que bueno, cada uno tendrá su opinión De todo lo que tuviera Sí, sí, muy bien Pero es que no se puede debatir esto Es que no se puede debatir esto Es que este tío hizo una temporada Que estoy repasando aquí los números Es que hizo una temporada de 34 goles Y 25 asistencias Pero de qué estamos hablando Que generó 59 goles Pero es que hubo otra mejor todavía Que hizo 43 goles Y 23 asistencias 66 goles generados en una temporada Es que esos números Son números de volverse loco Es que esos números de volverse absolutamente loco Es que este tío ha sido el mejor Es que este tío ha sido el mejor Y me parece Un candidato muy fuerte A ser el balón de oro de este año A ser el balón espectral Lo vamos a llamar el balón espectral El premio a mejor jugador del año De hecho de esta serie Probablemente Los que están en el top 5 Van a entrar todos A la nominación del balón espectral Porque me parece que En la serie más importante Y que deben entrar todos Y con esos chicos Pues bueno Curto va a entrar a la de mejor portero Claro Y con estos chicos Con Erling Haaland Que para mí ha sido Sin ninguna duda El mejor Dejamos Este vídeo Y dejamos esta serie Este es el fin del modo carrera con el Madrid No es el fin del modo carrera En esta temporada 21-22 Queda más o menos un mes Haremos Terminaremos esta quinta temporada De Rien's 2 Y haremos una más Y del Real Unión Espectral Haremos entre dos Terminaremos esta Y creo que haremos dos más Terminaremos esta Y probablemente haremos Dos o tres temporadas más De Real Unión Espectral Ya veremos Chicos Muchas gracias a todos Por el apoyo Espero que os haya gustado el vídeo Si seguís viéndolo en este punto Os comento Dentro de poco Gala Espectral 2022 En un mes Iremos comentando cosas Entrad al canal de Discord Si queréis Y os vais informando un poco De cómo funciona todo Lo tenéis en la descripción Y chicos Nada Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Gracias por acompañarme En esta serie Que ha sido increíble Y nos vemos Nos vemos próximamente Con más Chau